Me duele la cabeza y a veces me faltan las fuerzas de ver y oler tanta inmundicia, solo confío en la justicia. Es terrible despertar y ver que la basura abunda, que la corrupción te inunda, que te ahoga tanto mal. Y ahora llega el mal rato de alguien que se admiraba, por su carrera estelar, por su imagen de buen trato. Otro más para la cuenta de sinvergüenzas famosos, ladrones de pajarita que llenaron sus marmitas. Solo queda la justicia, la esperanza es puesta en ella. Ella es igual para todos, debe limpiar la inmundicia. ¡Suscríbete al canal! Ahora llega el mal rato de alguien que se admiraba, por su carrera estelar, por su imagen de buen trato. Otro más para la cuenta de sinvergüenzas famosos, ladrones de pajarita que llenaron sus marmitas. Solo queda la justicia, la esperanza es puesta en ella. Ella es igual para todos, debe limpiar la inmundicia. Y ahora llega el mal rato de alguien que se admiraba, por su carrera estelar, por su imagen de buen trato, señor rato.